buenos días amigos y saludos como estan como les traigo esta semana estamos listos para preparar otra receta que nos han solicitado y ahorita vamos por los ingredientes importante agradecer antes que nada a la familia ruiz y enfilicarnos pegando unos pandiles gracias por el objeto vamos a entrar al pendiente y tratando de subir mas videos y esperemos que les agrade bueno es que nos habían pedido lo que es la receta del chile güerito entonces por lo pronto vamos a comprar lo que es chile güerito, limon lo que básicamente vamos a necesitar y sobre todo lo mas importante es lo que nos debe faltar una cerveza para comprar vamos a hacer una botana de chile güerito chile güerito es como lo preparan o como lo hacen muchas veces cuando van a los restaurantes de mariscos que les ponen antes de ordenar les ponen la salsita en un restaurante de chile güerito con nuestro topo entonces ya estuve checando varios sitios donde los ponen los estuve probando y ya logramos realizar la receta y superarla porque esta es casera no es una receta comercial y pues a las personas que se los he hecho la salsita de botana de chile güerito les ha gustado mucho entonces vamos a ir a comprar los ingredientes eso si, el importante su cubrebocas es importante que que se cuide el nori todavía está la pandemia aunque nos digan de que ya va bajando todavía hay mucho contacto hay que cuidarse es importante sobre todo tomar las medidas de precaución y no usar el cubrebocas por requisito mentalícenlo de que lo tienen que enfrentar por protección ok entonces ahorita le vamos a pasar lo que son los ingredientes para que los apunten es muy sencillo no va a llevar muchos ingredientes y posteriormente vamos a pasar con la elaboración lo primero que tenemos que hacer es hacer unos pasos y lavar estos los chiles hay que lavarlos bien bien lavados estos son aproximadamente 600 gramos voy a hacer poquito para que saquen las proporciones lo voy a lavar bueno ya lo lavé ya que está bien lavado lo vamos a poner a hervir en agua ya el agua ya la había puesto a calentar vamos a dejar a que a que hierva bien a que se ablanden los chiles otra manera de hacer también la salsa es una puede freírse en aceite lo más que ahí sí hay que quitarle toda la cascadita que que se le despega y se pueden licuar o se pueden meter en una bolsa y con y con una botella este se pueden moler a que queden pedazos enteros igual también se pueden azar se le quita la cascadita y de igual manera se pueden meter en una bolsa se pueden moler con una botella y este ya después se incorpora como lo vamos a ver a continuación dirán porque otra vez consume de pollo curiosamente consume de pollo aunque muchos no lo crean es la base de todos los restaurantes de mariscos es el producto que no debe faltar consume de pollo casi todo lo que se prepara para mariscos acepto ciertas cosas en hotelerías pero cuando es caliente cuando es agua chila cuando es las salsas con lo que se acogen es con el consome de pollo lo utilizan y lo utilizamos en la mayoría de los restaurantes osea no se asusten porque se utiliza y me consta porque yo los he visto yo he tenido restaurantes de mariscos he manejado restaurantes de mariscos entonces sé lo importante que es el consome de pollo muchos se preguntan ah estoy loco que consuma de pollo pero la verdad le da un toque necesitarian probarlo para que saliera pesado pero lo consume le da un toque muy especial que ahorita lo vamos a ver como lo vamos a preparar la verdad ahora que empezó la temporada de béisbol que empezó la temporada de de la NBA esta salsita con unos cotocos puta y unas cervecitos que estas haciendo no es la botana ideal para comprar para dar unos partidos de béisbol o de basquet o si gustas un camarón cocido o crudo te haces una tostadita con totoco le echas una poquita de salsa te esperas un poquito a que lo absorba el camarón y también sabe buenísimo buenísimo se los recomiendo a nosotros bueno entonces vamos a esperar a que hiervan los chiles ya que estén hervidos ya vamos a continuar con el siguiente paso ya están empezando a hervir los chiles ya están aproximadamente unos 15 minutos desde que los puse los vamos a dejar otros 5 minutos más a que ablanden bien y después los pasamos a la licuadora yo si le voy a quitar el tallito verde ese que trae el chile de muchas partes no se lo quitan y la verdad ni se siente si se lo dejan no pasa absolutamente nada pero yo si se lo voy a quitar ahí para que ustedes lo hagan a su consideración bueno ya pasaron los 25 minutos efectivamente ya el chile ya está está hablando ya está listo para licuarse entonces lo que vamos a hacer vamos a dejar a la licuadora ok yo les quito el tallito ahí sería para que y también si quieren les pueden quitar las semillitas ahí no saben que he hecho y los 5 minutos yo se las tengo un poquito caliente vamos a dejar y este es el último chile lo dejamos le echamos un poquito de para que se pueda licuar y vamos a licuar el chile un poco sequito le voy a llevar otro poquito de agua cualquier cosita y lo licuamos bien aquí no hubo una sensibilidad de quitarle el agua y lo licuamos bien la piel porque se va a licuar ok aquí está licuado y lo vamos a hacer ahí y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a mezclar entonces vamos a agarrar un trazo donde vamos a hacer la mezcla para que se pueda hacer el siguiente paso ya que tenemos licuado el chile ahora lo que vamos a hacer el limón lo vamos a repetir y vamos a hacer el consomé sin miedo y vamos a rebolear va a tardar un poco en revolver pero ahorita se disuelve nos vamos a meter un ratito a que se se descargue y estamos revolviendo hasta que se quiten todos los pulgados aquí seguimos revolviendo esto se van a disolver lo que son estos estos grumes pero no pasa nada se le queda cuando le echemos el chile se van a disolver echamos unas gotitas de salsa mayo unas 6 gotitas y revolvemos revolvemos bien y ahora y ahora le empezamos a vertir el chile que licuamos echamos un poquito y revolvemos y ahora voy a probar de sabor a ver cómo está si hay que echarle más o si ya con eso tiene bueno ahora sí vamos a la parte más importante de todo esto lo que es probar lo que es la botana la salsa botanera de salsa huevita vamos a ver vamos a hacer un poquito esto es bien picoso esto es bien picoso eso sí picosita pero es el picoso sabroso no? antes nos vamos a pasar muy rico recomendable y ahora lo vamos a hacer con un camarón el camarón está crudo no lo puse a curtir en nada vamos a ponerle un poquito de salsa le damos un ratito que se 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 no hay que echarle sal ni condimento, todo eso yo lo trae el consomero hay que echarle, pero si por algún motivo deseas echarle masa le puedes echar sin ningún problema simplemente tienes que estar checando que no se te pase la sal y ahora sí, ya está listo el Camarón buenísimo, les recomiendo sobre todo ahora que ya empezaron los juegos de Béisbol MLB de Básquetbol la botana ideal ya saben la mañana en el medio diágonas importante, suscríbanse al canal denle me gusta, compartan que estamos en Instagram, que estamos en Facebook para que nos sigan y pues mandarle saludos a ella el primo y a Finis ya pronto queremos que pase toda la pandemia y nos podamos juntar para preparar las recetas juntos, ya sea aquí o allá y pues agradecerle que hasta el momento ya está llegando a los suscriptores para que lo compartan y nos ayuden a tener más seguidores desde Almosilla y Sonora, muchas gracias Andrés González y nos vemos en el próximo video